Todo hombre en la vida debe tener un... su cuadro amoroso debe ser un cuadro de pelota como un pleco. Tu hombre, que eres infiel, puedes tener una segunda base, puedes tener una segunda, una tercera, una primera, un señor store, todas las que quieras, pero siempre en tu vida debes de tener un home. Después que tú andas a todos los lugares, todos los circos, siempre debes de tener un home, un momento de descanso en tu vida personal. Y eso es tu casa, tu matrimonio, tu pareja oficial, la cual no puedes dejar nunca.